Y llegan eventos en el mes de abril a nuestra ciudad de Santiago de Cali como el tercer congreso de payasos hospitalarios que se realizará del 25 al 30 de abril. Es una invitación abierta a estudiantes y profesionales de la salud, grupos de payasos hospitalarios, artistas, docentes, innovadores sociales y público interesado en las diferentes perspectivas del payaso en los contextos hospitalarios, artísticos y sociales. Este congreso se llevará a cabo en el Hospital Universitario del Valle y distintos centros culturales de la ciudad. Y dos payasitas muy especiales de Cali Clown tienen una invitación para todas las personas que nos ven y nos leen a través de sebiolancali.com. Hola a todos, los estamos invitando al tercer congreso internacional de payasos hospitalarios que vamos a tener en la ciudad de Cali del 25 al 30 de abril en el Hospital Universitario del Valle. Los estamos invitando a todos. A todos y a todas los lectores y las lectoras de cbonlinecali.com. ¡Gracias!